Quisiera ser como tú, sin sangre en las penas Y no tener corazón, no sentir la pena Quiero no llorar las penas de amor No sentir martirio y dolor Si un amor se aleja Y nunca seré esclavo de una ilusión Por eso quiero ser como tú, sin sangre en las penas Sin sangre en las penas, quiero ser yo Y no sonrisa, y no sonrisa, y no llorar, y no llorar, y no llorar Sin sangre en las penas, quiero ser yo Y no sonrisa, y no llorar, y no tener la desilusión Sin sangre en las penas, quiero ser yo Música Sin sangre en las penas, quiero ser yo Sin sangre en las penas, quiero ser yo Óyelo, Don Huedando es un player, otra vez Tengo una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y ahí quedé muy triste Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, que no encontré su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, que no encontré su amor Música Largos caminos yo recorrí, pensando en encontrar allí Hubo tristeza dentro de mí, cuando yo la vi partir Música Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, que no encontré su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, que no encontré su amor Música Creneto Mambo Medardo, vamos allí Música Para Loja y Manaví, mi saludo Música Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón, que no encontré su amor Lloró mi corazón, de pena y de dolor Yo no sé la razón Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el amén Toda esa cumbia que te escribí Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el amén Toda esa cumbia que te escribí Qué dulce pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Y qué marco es conocer que nos causamos heridas Las noches y los días se vuelven una cadena Y resulcan tus recuerdos Aliviándome las penas Buscando una ilusión Me he convertido en ajeno Pero aquí en mi corazón Mi nostalgia es dulce y buena Con los libros ¡Sí! ¡Machaco! Estás en el recuerdo Y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el amén Toda esa cumbia que te escribí ¡Ay! 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 Medardo ¡A Maraví! ¡Sí, sí, sí! Vamos Medardo Y con los sellos que ha ¡Ese! ¡Uuuu! ¡Fía! No dudes de mí No dudes de mí Si en algo he fallado ya me arrepentí Hoy río de nuevo gracias a tu amor Llorándome vine y cantándome voy Hoy río de nuevo gracias a tu amor Llorándome vine y cantándome voy No dudes de mí No dudes de mí No voy a marcharme sin verte a ti Yo sé que te debo mi dicha de hoy Llorándome vine y cantándome voy Yo sé que te debo mi dicha de hoy Llorándome vine y cantándome voy Que has hecho de mí, que has hecho de mí, tan solo una ayuda yo te pedí Y tú te adueñaste de mi corazón, ahora que hago me quedo, me voy Y tú te adueñaste de mi corazón, ahora que hago me quedo, me voy Para ti, con cariño ¡Dale, Bernardo! ¡Dale, Bernardo! Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, de tu cuerpo bonito, eres para mi alcandor, eres para mi una diosa, ay, te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca, ay, de tu cuerpo bonito, eres para mi alcandor, eres para mi una diosa, ay, te quiero hasta el infinito. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Y esto es lo nuevo en el arco. ¡Pero qué rico! ¡Cumbia! ¡Cumbia Andina! ¡De Colbert! ¡Presencia! ¡Y Memoria! ¡Digo yo! ¡El arco! ¡Balmón! ¡Firme! ¡Y! ¡Y! Quise rezarle a Dios y en la iglesia me fui. Y en el altar mayor a los novios se oí. La misa termina, los novios ya se ven. No puedo creerlo, esa novia es mía. ¡That's mine! ¡Yeah! ¡Mai! No puedo comprender, que en la iglesia de Dios, en el altar mayor, cometa una traición. Esa infame mujer, que un día me juró, quererme solo a mí, le dio otro el corazón. ¡Un pimpi! ¡Ey! El Argo Siempre Palante El Argo Con un cariño grande Para mi gente De mi barrio, barrio Solo minutos Nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Esos momentos tan tristes son No llores, Cholita, ten más valor No llores, Cholita, ten más valor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Chachi, tranquila Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Me das dos Y aquí me tienes Tomando Tomando Solo estoy tomando Por una decepción Parezco un loco Parezco un loco Pero no es así Ella me abandonó Ella me abandonó Solo a mí me dejó Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Mi pobre corazón Llora de tristeza Llora de tristeza Ahogando mis penas En un vaso de cerveza Dulce licor Dulce licor Precioso fermento ¿Qué haces afuera? ¡Vente pa' adentro! ¡Sí! ¡Sigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Yo creí en su amor Pero me traicionó Ya no creo en nada En la vida nada vale Mi pobre corazón Llora de tristeza Ahogando mis penas En un vaso de cerveza Solo tú Bajo el cielo Me recuerdas Que la vida Es solo un vuelo ¿Qué más da El mundo entero? Si el amor Es nuestro amigo Más sincero Eres la única razón Que encontró mi corazón Solo tú Esta mañana Me das luz Para encender Un día más Tomé largo Y sus freyes Te cantan Como Solo tú Frente a frente Siempre solos Aunque estemos Con la gente Entre ellos Nos movemos Les hablamos Aunque no Los entendemos Nos saludan Al pasar Como el sol Saluda Al mar Solo tú Solo tú Esta tarde Me das luz Para encender Un día más Música 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 Un mensaje de amor Quiero dejar un recuerdo Que signifique mi admiración Mi gratitud y cariño Por Porto Viejo Por Porto Viejo Mi corazón Un mensaje muy sentido A la esquina de Pérez Quiero dejar Con un abrazo de hermanos Que sella siempre nuestra amistad Los muchachos muy alegres Venimos a barranquear Que viva mi Porto Viejo Que viva el Concorde Lo mejor Música Viva Manaví Con su capital La esquina de Pérez tradicional Viva Manaví Con su capital La esquina de Pérez tradicional Música Arnulfo Vamos a 207 Vamos a 207 Música 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 ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Las palmas fuertes! ¡Loguero! Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar Esta cumbia chonera yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar Allá en el sindicato, el chofer En el mercado, mis amigos En tu fiesta Tierra hermosa de mis sueños Te quiero para mí Teje, teje, tejedora Para mí Tierra hermosa Como eres Son preciosas Con pelante y con playa se canta ¡Todo! ¡Oba! ¡Me saludo al Carmen! ¡Chone! ¡Hipi Japa! ¡Manta! ¡Charapotó! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Pieve hermosa! Y no eres... ¡Sus preciosas! Calceta, pulín, zapallo Bahía ¡Es mi tierra!